El tablero y las fichas Porque así cambian y no te lo memorizas Hay un director que coge una tarjeta de la caja Y la enseña a los dos jugadores Es máximo cuatro pero también se pone a jugar por equipos El director no juega Cada uno tiene una tarjeta de un color diferente Y el director coge una tarjeta de la caja La enseña a los jugadores Los jugadores la miran y tienen que buscarlo en el tablero El primero lo pone y dice Lince Y comprueba que está bien y le da la tarjeta porque ha ganado Y también antes de cada partida se decide Se decide el número de tarjetas para ganar Nosotros por ejemplo decidimos el dos El primero que llega a dos tarjetas gana Se puede hacer el número que quiera Ya Ahora Mati ha ganado Porque tiene estas tarjetas Se puede hacer cualquier otro Gracias por mirar el vídeo Espero que os haya gustado Y que compréis el juego También te viene con un CD Para jugar el mismo juego Pero en el ordenador Gracias por mirarlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.